Estamos llegando a lo que era el bohío. No queda el muelle. Lo que queda de la islita. Pelusa, pero está viva. Por lo menos tiene estructura. Postes, cables. Esto es donde metió el sim. Es la de allá para acá, mirado. Estamos vivos. No es importante que estamos vivos. No es importante. Sí, porque dos viratos por un lado y después parte el gesto para el otro lado. Y la casita de doña Alí. Yo sé que ya no está. Yo veo una chandaja que tuve a ver. Yo quiero ese video. Sí, yo te lo envío. Tengo dos. Bueno, no sé cómo te lo voy a enviar. La chandaja ya llegó. Y bajito está bien. Claro, madre. Vista Bahía Se lo llevó completito Vista Bahía 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 Vista Bahía